Con gran emoción y rodeado de sus familiares, Jesús María Céspedes, oriundo de Sosúa, Puerto Plata, festejó la llegada de un año más de vida. Bien, con mi familia, con la gracia de Dios. Nos amamos, nuestro padre es, son un ejemplo para nosotros. El agricultor recuerda con alegría las décimas que componía para enamorar a su esposa Isabel Lugo, quien murió en el 2010 a sus 97 años, madre de sus 13 hijos y única esposa que tuvo con la que vivió 80 años de matrimonio. Adiós, Rosa Naciela Abril, si tuviera mi pena, te convolvería de mí. No mucho tenía el privilegio de tener a su bisabuelo, con ciertos cuatro años, ¿verdad? Es un regocijo que Dios nos lo haya permitido por tantos años. Este hombre, simpatizante del equipo del Licei, manifestó que no hay nada más que lo llene de satisfacción que contar con la familia que tiene. Yo quedé conforme con lo que me hicieron y me encantaron y me tiene como un niño. Es más que una bendición. Y nada, nos llevamos muy bien. ¿Verdad, papá? Al hombre de 104 años, conocido como Mercado, le sobreviven 10 hijos, 43 nietos, 79 bisnietos y 11 tataranietos. Con fe y entusiasmo, los familiares del señor Céspedes confían que el próximo año, como de costumbre, estarán celebrando un aniversario más de vida. A Novi Delgado, Noticias S&N. Novi Delgado, Noticias S&N.